¿Sos usuario de guitarras con palancas Floyd Rose? Perfecto, no cometas este error. Normalmente cuando sentimos que la guitarra está desafinada, lo primero que hacemos es, y de forma automática, es encarar cuerda por cuerda e ir microafinando. Perfecto, no es la forma ni más rápida ni la mejor manera de lograr un buen resultado. Las palancas Floyd Rose son palancas flotantes que están en constante equilibrio con la tensión de los resortes y la tensión de las cuerdas, pivoteando sobre dos bujes, ¿ok? Perfecto. Cuando por alguna razón una de las cuerdas se desafina, desafina el resto. Por lo general la cuerda que desafina el resto es la cuerda que está más baja. Entonces, antes de tocar el microafinador lo que tenemos que lograr es determinar cuál de todas estas cuerdas es la que está más baja, la que resta tensión a la palanca y rompe el equilibrio. Si encontramos cuál es la cuerda que está más baja, microafinamos y es muy probable que se reestablezca el equilibrio de la palanca. De esa forma vamos a lograr afinar el resto de las cuerdas de una forma más rápida. Si este detalle, si este consejito te sirvió, si lo sabías, dejame en los comentarios. Si te sirvió, dejame en los comentarios. Y si te gustaría que desarrolle algún otro tema en particular con respecto a las guitarras o a los bajos, también dejame en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Saludos.